No hay un once definido todavía porque mañana recién se va a concretar, la duda pasa si es Pérez Guedes o Concha porque Canchita parece fijo en el once y Portocarrero es titular de todas maneras. Pero hoy el que no terminó la práctica fue Andy Polo, nuevamente tiene esa molestia, persiste y no pudo terminar el entrenamiento. Se va a evaluar mañana para ver si está en condiciones de hacer ya fútbol y poder meterse al once. En la U sienten de que se va a esperar hasta el final y Polo va a jugar el clásico, eso sienten. ¿Qué creen? Pero va a haber precaución. ¿A dónde? En el segundo día. Tiene una situación en el pie que terminó el partido ante Grau. Y yo siento por conocer un poco cómo son los procesos de Polo que va a llegar. La otra información tiene que ver que luego de sus buenas actuaciones con la SU-23, un equipo importante de la MLS ya le hace seguimiento a Diego Romero. Y en la U ya se enteraron del seguimiento a Diego Romero. ¿Qué Eduardo lo mira así a Eric? No entiendo de reú. En la U ya saben que el seguimiento está, el interés no significa que haya una propuesta, pero son conscientes en la U por lo que les han dicho que en los próximos meses va a llegar una propuesta. Los chicos tienen que seguir tapando. Va a llegar una propuesta formal por él en los próximos meses. En los próximos meses, no ahora mismo. En los próximos meses. Pero ya saben que es un equipo importante de la MLS. Importante. Situación para la U, ¿no? Ojalá que se cumpla para que Gustavo esté feliz. No, no, no. Para que tengamos más posibilidades para el fútbol peruano. Bien, claro. O sea, de verdad que sí, ¿no? El chico tiene que ser tapada. ¿Qué es esto? No, no. No, no.